¿Qué pasa con las fugas de agua que hay en Ixtapaluca? En caso de que éstas se presenten en tu comunidad, el Organismo Público Descentralizado de Agua Potable, OVDAPAS, acudirá al lugar para reparar este problema. El trabajo de los compañeros fontaneros es ya un poquito más rápido y dinámico. ¿Cómo lo hacemos? A través de todos los medios que tenemos, ya sea telefónico, por redes sociales o bien que el usuario venga y lo reporte directamente aquí a la oficina. Había fricciones en la tubería, nosotros le decimos, entonces como era vieja y había fricciones de presiones, por eso tenemos muchas fugas. Ahorita con todos los mantenimientos correctivos y preventivos que se le hacen a los pozos, a los tanques, ya no tenemos esa variación. El personal de OVDAPAS acude directamente a los hogares para ayudar con las fugas. Por esta misma razón piden a la gente tengan consideración y den la información completa de dónde se encuentra el desperdicio. Para el reporte de las fugas sí es muy importante. No es que nos queramos enterar dónde viven y a qué hora sale el pan, ni mucho menos, pero sí es muy importante que nos digan la dirección completa, Manzana, Lote, Calle, Colonia y si son muy amables, un número telefónico donde sí nos contesten para que para nosotros sea más fácil dar con la fuga y sea de mejor atención. Existen diferentes medios por los cuales pueden reportar estas fugas, ya sea a los teléfonos 5972, 1033 o 34 o en Facebook OVDAPAS Ixtapaluca Oficial y en Twitter arroba OVDAPAS guión bajo Ixtapaluca. Reporto para Canal 6, Cecilia González.